El metal nacional Chido cabrones Se muestran que apoyan el metal nacional cabrones Esto es el tiempo Esto es el tiempo para ustedes cabrijos Si en español Si en madrid Italia No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Tu mueve El metal nacional Bien No se mueve El metalonnado El metal nacional Te mueve En la línea El metal nacional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!